Fausto Juan Lanchipa es el nombre del nuevo fiscal general de Bolivia. El abogado fue elegido por la mayoría oficialista. Se tuvo que realizar dos rondas de votación para llegar a los dos tercios necesarios. Ha sido elegido con 116 votos, es decir, más de dos tercios. Han habido más 15 votos que superan los dos tercios. La presidenta de la Cámara de Diputados destacó la transparencia que hubo en la elección de esta autoridad. Entraron 26 postulantes a la Asamblea Legislativa Plurinacional y se ha elegido como se planteó antes entre los mejores postulantes, mejor calificados. La sesión se prolongó por más de seis horas. Algunos parlamentarios opositores votaron nulo como expresión de rechazo. El nuevo fiscal general logró 116 votos de los 152 que se emitieron.